Música 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 Fueron, buenos aplausos para la festejada para Sara Isabel Flores Mendes, mil felicidades hoy en esta tarde también trabajando con los amigos de Video Filmaciones Rivera, ubicado allá en calle Vicente Guerrero bueno, pues ameniza todo tipo de eventos bodas, quinceaños, confirmaciones comuniones, aripeos y bueno, todo lo que usted necesite y más, de ahí está, bueno, por ahí el amigo